Estoy de camino a Venice para cumplir mis retos. Para ganarme este Ford Fiesta. Y voy llegando donde la muchacha que me va a rapar la cabeza. Hola, bienvenida. Estoy haciendo todo esto para ganarme un Ford Fiesta. ¡Voten por mí! Vayan a facebook.com.com.com para que voten por mí. Bueno mi gente, ya cumplí mi reto. Ya me rapé la cabeza. Así que ahora les toca a todos ustedes votar por mí. Vayan a la página facebook.com.com.com Y voten por mí por favor que necesito el carro. ¡Gracias!